Sobre una pradera verde he levantado mi casa Es una casa preciosa, tal y como la soñaba En sus cimientos he puesto, bambucos y pentagramas De columnas cuadrotibles y bandolas entrelazadas En los cuartos las paredes son de pasillo y de caña Y los corredores sanguaneros donde camina mi alma Sus jardines racaleñas que he dejado bien sembradas Y de techo torbellinos que hasta los vientos se aclaman Y cantaré y tocaré con mi voz y mi guitarra Con todo un pueblo que vibra, con todo un pueblo que canta Y cantaré y tocaré con mi voz y mi guitarra Con todo un pueblo que vibra, con todo un pueblo que canta La puerta la forman juabinas que arrullan mis madrugadas A sus ventanas me asomo con el sol de la mañana Sus jardines racaleñas que he dejado bien sembradas Y de techo torbellinos que hasta los vientos se aclaman Y cantaré y tocaré con mi voz y mi guitarra Con todo un pueblo que vibra, con todo un pueblo que canta Y cantaré y tocaré con mi voz y mi guitarra Con todo un pueblo que vibra, con todo un pueblo que canta Y cantaré y tocaré con mi voz y mi guitarra Con todo un pueblo que vibra, con todo un pueblo que canta Y cantaré y tocaré con mi voz y mi guitarra Con todo un pueblo que vibra, con todo un pueblo que canta Mi casa, Bunde, de Cali, muchas gracias